Y no lo vio Es guarda y silencio Uy, o sea que Lalu se salva Lalu permanece en combate Ahora depende entre Coco Y Belu Bueno, me salvé de los juegos Tenía mucho miedo, me costaba concentrarme Era como que miraba la pantalla y decía Me tiene que salir Son todos mis compañeros los que están en placa Y la verdad que no es algo que te pone contenta Pero bueno, voy a seguir Y bueno, hay que seguir esto es así Les contamos que sigue En combate Con el 44% De los votos Coco Belu abandona la competencia Es Nuestra nueva eliminada Del equipo rojo Se siente mucho el apoyo De la gente y estoy muy feliz por eso Muy agradecido con toda esa gente Un bajón siempre Siempre despedir a alguien Porque siempre Terminamos siendo unidos Y se nota que nos queremos entre todos Estoy muy contenta Voy a seguir luchándola por mis sueños Por bailar Que es lo que más amo Y nada Muy feliz de haber estado acá en combate Gracias a todos A la producción A el pollo A Laurita A todos Gracias Gracias a todos